que está hoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Sí, de verdad que a través de la Secretaría de Gobierno se va a trabajar en esos temas, por el tema de seguridad, para mirar cómo vamos a tomar algunas estrategias para que no nos vaya a afectar a nosotros acá, que estamos en zona de frontera muy cercana, como Villa Rosario, como Cúcuta, en donde vamos a trabajar en esas estrategias. De verdad que a través de la policía, a través del ejército, se van a hacer algunas solicitudes a nivel nacional. ¿Pero se pretende de pronto militarizar la zona? ¿Consideran que es necesario hacer? Bueno, en eso lo va a tratar el Secretario de Gobierno, en el tema de un Consejo de Seguridad, para mirar cuáles van a ser esas estrategias. No me puedo como adelantar a los temas, porque primero lo debemos de tratar en un Consejo de Seguridad. Sí, de verdad que la Policía Nacional y el Ejército están atentos a todo este tema de los candidatos para su seguridad. Pues lamentamos el hecho que sucedió en la madrugada hacia la vivienda de la candidata en San Calixto, donde fueron afectados y enviados algunos artefactos. Nosotros lamentamos estos hechos, de verdad que le pedimos a todas esas personas que nos están afectando en el tema de seguridad, que respetemos la vida de la gente, que podamos llevar una democracia en paz para estas elecciones que se llevan a cabo ahorita en octubre en el Departamento Norte de Santander y en toda Colombia. No, en este momento no he tenido alguna noticia de algunos otros candidatos que estén siendo afectados por esta inseguridad. Señores, estamos trabajando a través de la gestión del riesgo del fondo en todos estos incidentes que nos están llevando a cabo los incendios. De verdad que están trabajando fuertemente. En este momento tenemos uno muy grande que está ubicado en algunas veredas y en los linderos con Bochalema. Ya están trabajando desde el día de anoche con apoyo de los bomberos de Cúcutas y algunas autoridades para evitar que se siga expandiendo todo este tema. Ha sido bastante difícil el acceso a esta ladera donde se está llevando el incendio, pero estamos trabajando. De verdad que con la unidad ha sido un sacrificio con el fondo de riesgo para evitarnos de pronto esta propagación que nos está ocurriendo en estos momentos en el norte de Santander. Gracias. 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 Gracias.